Segundo bloque en herramientas para todos y lo tenemos una vez con nosotros a nuestro especialista Alejandro Frank. Ale, buen día. Buen día Fede, buenos días para todos. ¿Cómo estás? Muy bien y acá estamos con una nueva demostración. Bueno, hoy la verdad que la demo de hoy calculo que a mucha gente le va a gustar, no sólo por lo que vas a hacer sino porque creo que mucha gente quizás no conoce el producto. Claro, si bien, bueno, conocerlo van a conocer, pero lo que tiene es varios puntos novedosos, digamos. Bien. Ale, ¿qué producto es? A ver. Bueno, te cuento Fede. Es una mecha copa bimetálica de la marca Stronger, ¿sí? La cual abarca de 14 milímetros a 152. Bien. La copa bimetálica, para la gente que no sabe, aclaremos que es para cortar madera, metales o plásticos. Claro, por eso es que es bimetálica. ¿Por qué es bimetálica? Puede abarcar todo tipo de productos. Hay que variarlo en velocidades nada más. Si es en metal, un poco menos. Si es en madera, un poco más. O sea, veloz, ¿no? Bien. Pero en sí sirve para todo. Ale, ¿qué diferencia tenemos entre estas copas y otras que hay en plaza? A ver. Bueno, con respecto a las convencionales es que estas, todas, o sea, cuando el usuario la compra, ya viene con el vástago y mecha incluida. Bien. ¿Sí? Aparte de eso trae un resorte, que no todas lo traen. Sí. Que esto, la ventaja que te da es que puedas sacar el residuo. Ah, muy bueno. O sea, que no se trabe adentro. Claro, es decir, si agujerea 4 o 5 cosas no se le junten en la parte interna de la copa. Cuando se juntan, en el caso de que no tenga resorte, en general se saca golpeando con un martillo. Y se pone difícil porque la copa está caliente, tiene que andar con un destornillador, por ahí estropean el filo. Bien, bien. O sea que el resorte de expulsión es una novedad interesante. Es muy, muy importante, sí. Bien. Realmente. Ale, y perdóname, bimetálica, ¿por qué? Porque es bi, digamos... Porque está fabricada, o sea, no es un acero carbono común, sino que tiene el cuerpo de un metal y la parte del filo de un metal más duro. Ah, muy bueno. Es decir, para que rinda más, ¿no? Soporta más temperaturas, aguanta más el filo. Por eso se le dice bimetálica. Por eso es bimetálica. Bien. Ale, ¿y qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a agujerear? Bueno, vamos a agujerear un poco en madera y un poco en metal. Bien, y lo vas a hacer con un torno de banco. Con una agujereadora de banco. Bien. Se puede también hacer con taladro, le aclaramos a la gente, ¿no? Se puede hacer. Lo ideal es hacerlo con una de banco por una cuestión de apoyo. Pero con un taladro de mano también lo pueden hacer. Bien. ¿Querés, Ale, ponerte a trabajar? Sí, sí, mientras me voy preparando. Bárbaro. Como siempre decimos, y no solo decimos, sino que mostramos y usamos, importantes los elementos de seguridad, guantes y anteojos. Perfecto. Estamos listos y voy a usar una mecha copa de 44 milímetros. Bien, perfecto. Vamos a la demostración del día de hoy. A ver. Vamos a la demostración del día de hoy. Muy bueno, Ale, ¿eh? Ahí vemos... No sé si podés notar la parte residual, digamos, que la expulsó el resorte. Bien. Y bueno, el agujerito para lo que guste la gente. Decime una cosa, Ale, ¿qué material es lo que cortaste? Esto es madera, es fibrofácil. Fibrofácil. Sí, bastante gruesita. Que sería como para el caso de un mueble, un parlante, ¿no? Bien, bien. Muy bueno. ¿Querés probar con metal? Sí, cómo no. Vamos a probar. Sí, sí, lo hacemos con la misma copa. Dale. Vamos entonces ahora a cortar con la sierra copa bimetálica metal. A ver. Ale, impresionante, ¿eh? ¿Qué te pareció, Fede? Impresionante, ¿no? Impresionante. Mostremos a cámara cómo ha quedado. Fíjate que quedó el residuo, digamos. Lo sacó el resorte. Claro, gracias al resorte de expulsión. Y de esa manera no se traba la copa. No quedó trabado dentro de la copa. Ale, ¿dónde conseguimos este producto? Como siempre, en las mejores ferreterías y bulonerías del país. Bien, esta fue la demostración del día de hoy que ha hecho el señor Alejandro Frank. Cierras copas bimetálicas con eje y guía incorporados de la marca Stronger. Ale, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Fede. Tanda, ya volvemos con más herramientas para todos. No se vayan. Tanda, ya volvemos con más herramientas para todos.